En Acción a Agua somos conscientes de la gran importancia que va a tener el agua en el desarrollo de las futuras generaciones. Como se sabe, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida y por eso nuestra actividad gira en torno a la investigación de forma que podamos descubrir nuevos procedimientos de tratamiento para aprovechar mejor el agua de todo el planeta, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Nuestra división de I más D está volcada en los procesos de desalación, depuración de aguas residuales, potabilización de aguas para el consumo humano y reutilización de aguas regeneradas a fin de asegurar un correcto y sostenible acceso al agua de hoy y de mañana, ofreciendo a nuestros clientes una serie de ventajas difíciles de encontrar en las empresas del mismo sector. Los procesos que aquí estudiamos y las tecnologías que aquí estudiamos nos hacen diferenciarnos de la competencia, puesto que nos permiten ofertar tecnologías que otras competidores no pueden ofertar. Nuestra estrategia es el liderazgo tecnológico, tanto nacional como internacional, para suministrar agua de calidad en base a tecnologías eficientes y sostenibles, sin olvidar que nuestro objetivo final es la mejora de la salud humana, del bienestar social, económico y medioambiental. Es en este marco donde nuestro Centro Tecnológico de Barcelona adquiere una importancia fundamental porque es donde se llevan a cabo gran parte de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Los medios técnicos que disponemos en el departamento I+.D. son la última tecnología en caracterización y análisis. Para el estudio de los procesos también utilizamos las tecnologías más avanzadas. El laboratorio de análisis es el elemento más representativo. El equipo humano es multidisciplinario. y está formado por 30 personas altamente cualificadas y con amplia experiencia, dedicadas en exclusiva a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento del agua. Su trabajo comienza con la investigación básica de laboratorio, pasa por el estudio en una planta piloto y finaliza con la aplicación a escala industrial. Para llevar a cabo su trabajo disponen de potentes programas informáticos de modelización, de dinámica de fluidos, de cálculos estructurales. Por una parte tenemos nuestro área de diseño y construcción de plantas piloto. Suponen un soporte a los procesos de licitación. Ayudan a demostrar que el proceso que ofertamos es el más eficiente para las necesidades de nuestros clientes. Fuera de estas instalaciones, lo que tenemos repartidas en diferentes plantas, tanto depuradoras como desalinizadoras que nosotros operamos, tenemos diferentes plantas piloto. En estas plantas piloto que están en estas instalaciones trabajamos con aguas reales y probamos los procesos que hemos comenzado a diseñar a menor escala, los probamos con aguas reales en estas plantas piloto. Por ejemplo sería la planta piloto de Blanes, en el norte justo al comienzo de la Costa Brava. Allí trabajamos en el estudio de los procesos, de todo lo relacionado con procesos de desalinización. Lo mismo hacemos en San Pedro del Pinatar, en Murcia, también tenemos una planta piloto relacionada con los procesos de desalinización. Y luego tenemos plantas también en esta misma línea para estudiar procesos de depuración, por ejemplo la planta de Almuñécar o en el sureste de Gran Cañar. También estamos evaluando diferentes sistemas avanzados de reutilización, nuevos procesos de eliminación de nutrientes, así como técnicas avanzadas de desinfección y oxidación para eliminar de patógenos, destruir compuestos orgánicos persistentes o bien contaminantes emergentes. Trabajamos en nuevas tecnologías que nos permitan tanto su detección como su eliminación en los procesos de depuración. Y trabajamos en nuevos procesos de desalinización y aplicación de nuevas tecnologías en procesos de desalinización avanzados. Como fruto de los trabajos de investigación desarrollados, se han registrado cerca de 20 patentes relacionadas con las tecnologías de desalinización, reactores biológicos de membranas y reutilización. Desarrollamos equipos propios, como podrían ser los procesos de flotación con filtración, el proceso ActiDaf o el Ultraflot, que son procesos para pretratamiento de desalinizadoras que se han desarrollado en este departamento en colaboración con el Departamento Técnico de Acción a Agua. Constituyen los pretratamientos actuales de la desalinizadora de Torrevieja, la desalinizadora de Venezuela, la potabilizadora de Mundaring en Australia. La participación en proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales permite a Acción a Agua la colaboración con universidades y centros públicos de investigación que posicionan a esta compañía en la vanguardia de la tecnología y la afianzan como líder en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!